Y le damos la bienvenida a Patricio Lons, él es historiador, de hecho tiene muchos seguidores que compartimos audiencia. Patricio, porque apenas te nombramos hoy a la mañana, nos han llegado un par de mensajes de gente que te sigue en tu canal de YouTube. ¿Qué tal Patricio? ¿Cómo estás? Marcos Capes te saluda. Marcos, para mí es un placer. Además, digamos, mi carrera de grado es el periodismo. Yo cursé la carrera de periodismo. Soy la primera camada de periodistas de la Universidad de El Salvador, así que esa es mi formación de origen. Y sí, además me pasa lo mismo, ¿no? No sé, la cantidad de gente que me dijo, ¿cuándo vas a entrevistarlo a Marcos Capes? Bueno, fue al revés, le ganaste de mano. Además, tu programa, hay un excelente periodismo fuera de Buenos Aires, que yo diría que incluso es mejor y más sincero que lo que estamos viviendo acá. El caso tuyo, como el de Raúl Belmonte en Canal 7 de Salta, han traspasado las fronteras. Ya no son programas del periodismo santafesino, salteño, son del periodismo argentino y diría que incluso de afuera, ¿no? Visto, en algunos programas tuyos, bueno, los programas de Raúl Belmonte, mensajes de México, de lugares, bueno, esto ya se fue. Se fue. Pasó la frontera. Sabés que es loco, pero ya en un par de oportunidades me ha tocado dar entrevistas para los canales de Uruguay, viste, de países limítrofes, ¿no? Hasta radios brasileras se pusieron en contacto. Vos decís, ¿qué está pasando acá? ¿Será que la historia tiene también algunos sucesos de este tipo, Patricio, en donde los paradigmas es como que cambian, ¿no? Mirá, Gilbert Chesterton, un pensador y escritor inglés, lo más conocido de él por la gente es el cantor del padre Brown, ¿no? Las novelas detectivescas de un sacerdote católico de pueblo. Pero él decía que la civilización siempre se ha salvado por un grupo de personas que decidieron ser inactuales. Eso es cierto, viste, cuando alguien me dice, pero esto no es lo que piensa la mayoría, o vas a terminar en un museo, sí, no sé, pero viste, el museo después la gente va a ver, va a aprender en el museo, y el día que vos te mueras, le dije a una amiga que le aprecio, posiblemente no se acuerde nadie de lo que dijiste, ¿cuál fue tu aporte? Entonces me hice acordar una vez, entré al Museo de Bellas Artes en Buenos Aires y encontré una salita donde había un cuadro de Caravaggio y otro de Rembrandt, y Caravaggio que creó los chiaroscuros, ¿no? Ese concepto. Y me quedé fascinado, y un guardia me miraba, ¿no? Este tipo tanto tiempo frente al cuadro. Entonces veo que estoy inquieto y digo, no, discúlpeme, es que estoy fascinado, este tipo es un genio. Y luego hay un cuadro, hay un Rembrandt, que Rembrandt le hizo a su hermana, que no era muy linda. La verdad que si yo soy hermano de Rembrandt, le decís, mirá, hacerme un cuadro, hacerme lindo, no, hacerme más lindo. Para eso, claro, como si ibas a jugar un partido con Messi porque Messi es tu primo, le decís, dale, tirame un centro para que el gol lo haga yo, ¿no es cierto? Y no, no era, no es linda la hermana de Rembrandt, pero el cuadro es fabuloso. Te quedás mirando, bueno, entonces lo importante no es muy actual, es decir, los valores de moda son disvalores. Lo peor que le ha pasado hoy a la civilización, Marcos, es a la gente adherir a los disvalores de lo políticamente correcto, de la progresía. No hay nada más absurdo que decir, esto es políticamente correcto. ¿Quién determinó eso? Porque lo determinó el pensamiento de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, no sé, el concilio de Trento, el valor de Don Juan de Austria en Lepanto. No, no, lo determinó a los grandes medios, como decía una vez en Argentina, vivía en Estados Unidos. Lo que pasa es que vos no te formás bien porque vos no seguís de Wall Street Journal y la CNN. Bueno, justamente, creo que me voy a formar mejor si no sigo a semejantes embelecos que responden a determinados intereses económicos. Y pobre mujer, no, no podía entenderlo. No podía entenderlo. Entonces, yo creo que en esta fecha de Navidad es cuando el hombre se tiene que poner a pensar un poquito para qué está en el mundo, ¿no? Te acuerdas lo que decían los antiguos latinos, ¿no? Los romanos decían, memento mori, ¿no? Creo que le decían a uno cuando le iban a coronar César, me parece. Memento mori, recuerda que te has de morir. ¿No es cierto? Y nosotros como periodistas siempre tenemos dudas, ¿no es cierto? Pero tenemos una certeza que compartimos con toda la humanidad. Todos sabemos que no vamos a morir. Ahora, uno lo puede tomar con angustia. Hoy es mi cumpleaños, por ejemplo. Un año más. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Un año más lejos de mi cuna y un año más cerca de mi tumba. Pero la cuestión es cómo lo tomamos. ¿Se justificó mi vida? ¿Fui buen padre? ¿Fui buen esposo? ¿Fui buen hijo? Bueno, de todo eso yo me acuso y soy muy crítico, ¿no? De mí mismo. Pero traté de dejar algunas líneas de pensamiento y me encontré, viste, con un artículo mío, que los que creemos y el que ha creado, porque lo estaba buscando, ¿no? Y encontré que lo publicaron en un diario de Ecuador, que nunca, no sé si alguna vez hablan conmigo. Y dije, bueno, cuando hubo por ahí, ahí de Santa Fe también, he visto en un diario un artículo mío también, y bueno, quiere decir que ha servido de algo. Entonces, el teniente Néstor Esteves murió con 23 años, ¿no? En el 82, en plena Guerra de Malvinas. Pero el alma de Esteves hoy debe estar haciendo guardia junto a los luceros, ¿no es cierto? Cuando vemos el lucero del alba, y ahí está el teniente Esteves diciendo, viva la patria, viva Cristo Rey, ¿no es cierto? Un hombre muy católico. Y él le escribe a su papá, antes de morir, a esa carta famosa, ¿te acordás? Le dice muchas cosas muy lindas, pero en un momento le agradece a su padre haber sido ejemplo y timón del hogar, pero le dice en un momento, papá, gracias por haber un hecho argentino, católico, de sangre española, ¿no? Y por ahí creo que va también nuestra identidad, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer los planteos para qué estamos en el mundo y cuáles son nuestras raíces, porque yo creo que hasta tiene un valor terapéutico. Sí, totalmente. Hoy, Marco, me parece que la sociedad está muy violenta, los jóvenes están enloquecidos buscando, quiero estar empoderados, y no saben de qué cuerno estás empoderado. No, no estabas empoderado. El tema que... ¿No te parece, Patricio? Claro, se les cambiaron el significado de las palabras, ¿no? Porque el empoderamiento que hoy le vende el gobierno o el marketing a los jóvenes no es el empoderamiento que nuestros padres nos mostraron a nosotros, que era un empoderamiento que en realidad se construía prácticamente en base a la frustración. O sea, los tipos te dejaban que te frustre, porque era una escuela de frustración. Y hoy en día se evita todo eso. Y claro, todo lo que se... Esto vendía... Me lo dijo un amigo médico la semana pasada. Y Marco, mirá, esto es como la persona que toma siempre vitamina. Llega un momento que el cuerpo deja de producir esas vitaminas y te tenés que hacer adicto a lo que lo recibí de afuera, porque el cuerpo no va a gastar energía en producir algo que vos ya le estás dando. Entonces, ese empoderamiento de cartón que hoy se vendió fue un padre, fue un gobierno, fue lo que sea, que dijo, acá tenés, que te empodero porque vos te lo merecés, ¿viste? Gracias por existir, te doy, te doy, te doy, te doy. Resulta que un día se acabó la bonanza y tenés un montón de gente que no sabe por dónde disparar. Es lo que estamos viendo hoy, ¿no? No sé si vos entendés qué pasa más o menos eso. Sí, lo veo igual. Me hace acordar con esa frase que dijiste por los años 80, ¿no? Se había puesto de moda, los periodistas entrevistaban a alguien y decían, gracias por ser como sos. Gracias a mí me lo dijeron. ¿Qué sé yo? Yo tengo muchos defectos, así que no sé a qué se referirá esta persona que me dijo, gracias por ser como sos. Me dejó una duda. Me dejó medio inquieto, en realidad, el elogio. Además, porque hay que escaparle a las vanidades, ¿no? Una vez, mirá, fui a la misa de un cura chileno que tenía muy buenos sermones, ¿no? En realidad el sermón no solo fue teológicamente bueno, sino que fue divertido. Entonces cuando sale le digo, padre, estuvo buenísimo. Dice, fue muy espiritual, pero me divertí mucho. Entonces se lo empiezo a elogiar y el cura, que me tenía mucho precio, y yo, no, Patricio, para, 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 ¿qué? No me eloges. ¿Por qué? Porque el peor daño que le podés hacer a un cura es alimentarle la vanidad. Y hoy nos hemos vuelto vanidosos. ¿Te acuerdas aquella película con Al Pacino, Kino Rives, El abogado del diablo? Cuando en un momento, Al Pacino, ¿qué hace de diablo? Es fantástico. ¿No? Yo creo que son los mejores actores que he visto. Y entonces dice, ay, vanidad, vanidad, mi pecado preferido. Y los hombres somos vanidosos. Los periodistas somos muy vanidosos. No, no, no le digo por vos, ¿no? Pero uno es vanidoso. Cuando me dan un premio, me siento, se lo cuento a todo el mundo. No sé para qué se lo cuento a todo el mundo. Entonces, sí. Pero bueno, algunos amigos se ponen contentos. Otros dicen, ¿para qué cuernos? ¿Qué te da tanto bombo, no? Este, me mandó un mensaje una amiga ahí por mi cumpleaños y me dice, este, me retrasé hasta el último minuto para ver cómo sufría tu narcisismo. Y somos un poco narcisistas. Pero creo que esta es una fecha que tenemos que pensarnos, porque el mundo se ha vuelto frío, ¿no? Mirá, ahí estamos con el tema del empoderamiento, ¿no? Este, todas las hijas discuten con las madres. Poder tenía, este, qué sé yo, María Pita. María Pita fue un personaje, una mujer, que cuando Isabel I de Inglaterra decide invadir para hacer el contraataque a lo que fue la famosa Armada Invencible, o Felicísima Armada, Felipe II, y están por tomar la coruña. Y en un momento las fuerzas inglesas eran muy fuertes y los soldados españoles empiezan a retroceder. Y esta mujer dice, quien tenga honra que me siga. Y salió, consiguió un arma, se levantó la falda con un arma, y dijo, quien tenga honra que me siga. Y de golpe salieron otras mujeres, con lo que fuese, ¿no es cierto? Con un cuchillo de cocina, y hasta un chiquito se agarró de la falda a ella y llevó una piedra. Esto es cuando los odoven, y esta mujer se lanza sobre las murallas, y el primer inglés que entra, lo mata, y creo que le cae una bayoneta, y luego le dispara a otro, y grita, y entonces vuelven todos los españoles como fieras. Y los ingleses cuentan, dice que su ataque fracasó por una bruja. Porque hay una bruja ahí que nos paró, dice, no, no era una bruja, era una buena cristiana que decidió que no iba a ceder su dignidad, su honra, su honor, su patria, su religión, ¿no es cierto? Y le va a hacer frente. Entonces creo que hoy tenemos que pensarnos qué nos está pasando, porque esta cosa tan fría, de tanto odio, nos está corroyendo el alma, Marcos. Es espiritual. La gente se pelea, muchos con otros, entonces hemos abandonado toda nuestra raíz. Los argentinos, vos y yo, ¿qué nos unen, Marcos? Tu pensillo es alemán, ¿no? Sí, alemán, del Volga, de los que vivían ahí en... Volga Deutsche. Exacto, exacto. Vivían en Rusia, pero eran alemanes, digamos. Exactamente, fueron llevados por Catarina la Grande, ¿no? Exactamente. Tu bist ein Volga Deutsche, tú eres un alemán del Volga. Y el mío, Francisco, ¿qué nos une? ¿Qué vas a decir? ¿La Constitución? Nada. Es medio flojito, eso es un papelito que se viola todos los días en Argentina. No con estos encierros nomás, ya nos están violando. Con el engañarnos con la información sanitaria, ya nos están violando la Constitución. No, nos une... Los pueblos antes de ser Estados son tradiciones. Y las tradiciones, ¿qué son? La suma de usos, hábitos, costumbres, ¿no es cierto? Entonces tus antepasados del Volga trajeron sus costumbres, su folclor, y también adoptaron el mate. Y se acerenciaron, hicieron una empatía con la tierra, ¿no es cierto? Y los míos también, que venían de Francia, aunque yo también tengo también alemanes, pero más arriba, el Báltico. ¿Y qué hicieron? Y adhirieron. Pero esa adherencia a la tierra, esa empatía con la tierra, para formar el etos, ¿no? La identidad, tiene que tener elementos más importantes. Los usos, hábitos y costumbres se forjaron luego con la lengua, que nos permitió entendernos, ¿no es cierto? Entonces los españoles acá le dieron también un sentido de civilización a todos los pueblos dispersos que tenían miles de lenguas. Y todos empezaron a usar una lengua común y mantenerla propia, ¿no? Porque es un mito de que las lenguas aborígenes fueron borradas por los españoles. En realidad fueron atacadas por los gobiernos republicanos después de las independencias. Los españoles, por el contrario, los pasaron a lengua escrita, ¿no? Porque no eran escritas. Entonces, este... Y luego aparece la religión y con todo eso aparecen las leyes. Y ahí nos vamos conformando como sociedad. Y en esa sociedad, el hombre era mucho más libre que ahora. Este... Las mujeres eran mucho más libres que ahora. Ya, pero en el siglo XVI no votaban. No votaban, pero decían todo en la vida. Hoy votás y no decidís nada. Porque asumen políticos y se rían de tus sueños. Porque además, ni uno, ni el ciudadano mismo sabe realmente qué necesita para que un Estado esté fortalecido. No es mucha la gente esclarecida. Y los políticos tampoco tienen claridad. Y aún los que tienen claridad no tienen voluntad. Entonces, este... Es un mito esto de que con las elecciones cambiamos algo. Hace 40 años que no cambiamos nada. Y... Entonces yo creo que ese momento de preguntarnos, ¿no? En esta Navidad, ¿dónde nació nuestra civilización argentina? Yo te diría que el primer gaucho, como dice el poema de un uruguayo, de apellido Sendik, dice, el primer gaucho fue aquel nazareno. Entonces, este... Y que siendo Dios encarnado, no eligió un hospital de lujo. Elegió un pesebre, que es más o menos como si hoy dijera encarnarse Dios y dijera, bueno, voy a elegir una mezcla de taller mecánico y playa de estacionamiento. Porque el pesebre era eso. Vos llegabas de un pueblo al pesebre, ahí descansaba, lo limpiaban, lo alimentaban, dormía, tomaba agua, y vos, mientras parabas en alguna casa, ¿no es cierto? Y al día siguiente, cuando tenías que partir, ibas y buscabas en el pesebre, o sea, en la playa de estacionamiento, donde le habían hecho el mantenimiento, te lo habían tuneado al asno, y de ahí te ibas. Entonces, este... Y nació un lugar así, la verdad, que ni siquiera es un lugar muy limpio, ¿no? Este... Entonces, creo que es hora de que nosotros nos pongamos a hacer algunas preguntas, ¿no? Si Dios encarnado de una forma tan humilde, tenemos que entender que en un par de días más es su cumpleaños. Entonces, y cuando... Y al cumpleañero hay que invitarlo. No podemos festejar el cumpleaños del niño Jesús y... Porque después, ¿sabés qué marco nos quejamos cuando decimos, che, ¿dónde estaba cuando ocurrió tal desgracia? Y bueno, pero lo que pasa que lo hemos echado, ¿no? De las leyes lo hemos echado, de la civilización, del idioma. ¿Sabés qué te quiero aprovechar también? Porque hay muchos seres humanos que reniegan un poco de la historia navideña porque entienden que en cierto punto ha sido manipulado por alguna intención o bien, por qué sé yo qué, la fecha de nacimiento, que no se sabe si fue en diciembre, si fue al 25, que se originó todo esto por una acción de, digamos, de acuerdo político con la religión del momento. Bueno, en definitiva, pero eso pasó hace un montón y hoy, por ahí sirve de nafta para que algunos lleguen al momento este y pasen de largo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos a eso? Mira, primero te cierro la otra idea, ¿no? Si a Dios lo echamos de todos lados, como caballero que es, Dios se retira, ¿no? Y bueno, yo te invito y digo, Marco, vos me decís, Patillo, veníte a Santa Fe, vos vas a festejar tu cumpleaños. Me voy a Santa Fe, vos haces un asado fantástico. Y le digo, ¿dónde me siento? No, vos preparamos un plato en el baño. Acá estoy con mis amigos. Bueno, me voy, ¿no es cierto? Esto es lo que nos pasa hoy. Con respecto a la fecha, en el canal que no te la cuenta, el padre Javier Olivera Rabazzi hizo toda una explicación sobre eso, ¿no? Porque algunos dicen que era la fiesta de Saturno, incluso yo me equivoqué una vez en un vídeo. Y en realidad esas fiestas fueron posteriores al nacimiento de Cristo. Se ha elegido un poco la fecha del 25 de marzo, el día del niño por nacer, porque se supone que fue el momento en que Dios se encarna en la Virgen María, y bueno, de ahí son nueve meses, ¿no? Del 25 de marzo al 25 de diciembre. Y ahí pueden opinar los expertos en arqueología bíblica, los que puedan hacer análisis sobre los evangelios canónicos, y tal vez los apócrifos. Hay un mito ahora, una persona me dice, ¿usted no sabe acaso que la Iglesia oculta que hay evangelios apócrifos? No, la Iglesia nunca ocultó los evangelios apócrifos. Yo siempre supe lo que eran los evangelios apócrifos. Mi madre llegó a leerlos, y en realidad son evangelios incompletos, nada más. Que tienen algunos detalles sobre la vida de Cristo, sobre su infancia, y en realidad son útiles para el investigador, para el teólogo, para el hombre común, no son necesarios, ¿no es cierto? Así que no es que la Iglesia ocultó nada. Pero la Navidad no es la sustitución de una fiesta pagana. Lo que pasa es que sí es cierto que las fiestas paganas dejaron de tener vigencia, ¿no es cierto? A medida que la gente, porque de golpe se cristianizaba un senador, o un centurión, ¿te acuerdas aquel centurión que le pide a Cristo que le cure un soldado? Y entonces le digo, ¿por qué crees que te lo voy a curar? Y porque yo le digo a un soldado, ve y haz tal cosa, y él lo hace. Y usted le dice a un enfermo, cúrate, y se cura. Entonces es cuestión de mando y obediencia. Entonces, bueno, tu fe te ha salvado, y cuando vayas ya tu soldado estará curado, ¿no es cierto? Entonces, incluso Juliano el Apóstata, que fue un famoso emperador romano, que él quería volver a las creencias paganas, hace un intento inútil. Porque ya la gente, culto de Mite, todos los cultos de Marte, o Júpiter, Bartonante, ya se habían muerto, es decir, el cristianismo le da un sentido más profundo a la vida, ¿no? Entonces cuando muere, Juliano el Apóstata dice, Nazareno, me has vencido. O sea, él tomó conciencia de que Cristo, el Nazareno, era Dios encarnado. Porque no te olvides que el hombre antiguo, ¿qué había logrado? Bueno, el Logos griego, ¿no? Los griegos eran atletas del cuerpo y del pensamiento. La verdad, yo entiendo que un griego sea muy orgulloso, ser griego, ¿no es cierto? La tierra de Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, Platón. Es una tierra extraordinaria, ¿no es cierto? Entonces, ellos habían logrado el Logos, ¿no? El razonamiento profundo que los había llevado a la idea de que Dios existía y que tenía que ser uno solo. Entonces, el verbo encarnado cuando aparece en Grecia, trácate, se engancha perfectamente y el cristianismo se convierte en la religión de los griegos hasta el día de hoy. Y los romanos descubren en eso que le da una fuerza a su imperio. Y cuando el imperio cae, que no cae ni por culpa del cristianismo, te diría que ni siquiera por culpa de los pueblos barbas, ¿no? Como se le ha echado mucho la culpa. Los barbos se aprovecharon nada más. Se cayó por una descomposición interna. Y la sociedad quedó en estado... ¿Te imaginas que la caída del Imperio Romano hubiera sido como el apocalipsis? Como la Tercera Guerra Mundial y con armas nucleares. Una cosa así. Entonces, caía toda la sociedad. Y bueno, fueron los distintos órdenes monacales las que empezaron a restañar porque se salva en Constantinopla, en Bizancio. Y empiezan de alguna manera a restañar las heridas, ¿no? Y fueron los mongenes benedictinos con San Benito de Nurcia el que empieza a rescatar el conocimiento. Que era muchísimo el conocimiento de arquitectura, el conocimiento en acueductos, incluso se potencia. Porque eso le suman el estudio de los evangelios y eso va creando una inteligencia nueva que permitió crear nuevos modos de siembra, nuevos modos de educación, de representación. A punto tal que hoy hablamos de democracia. Las primeras cortes son las cortes de León, por el siglo XII, por ahí. Las primeras universidades también. Lo que se llama periodo de plena edad media, del X al XII, ¿no? Un poco hasta el XIV. Aparecen... La construcción es de altura. Si hoy vos tenés... ¿Cuál es el edificio más alto ahí donde vos vivís? Sí. ¿10 pisos, 20 pisos? Sí, capaz que sí, 20 pisos más o menos. Sí, calculo eso. No más de eso. 20 pisos. Para que vos, en tu ciudad, tengas un edificio de 20 pisos, y eso es herencia de la construcción de las catedrales góticas, que empiezan a hacer ventanas, los vitrales altos. ¿Cómo haces un vitral ahí tan alto? Porque va a quedar más lindo. ¿Y cómo lo sostenés? Y ahí quedan los arbotantes. ¿Te acordás? Esos arbotantes son como columnas literales. Y tenés catedrales que tienen mil años, ¿cierto? La de Burgos cumplió este año 800 años. Me mandaron un libro de la catedral, lindísimo. Y la de Colonia, donde están los rellemados, creo que tiene 900 o 1.000. Y ahí están. Ninguna se ha caído, ¿no? Para destruir esa catedral tenés que incendiarla, como hicieron en Notre Dame. Y así todo sobrevivió. Todo sobrevivió increíblemente. Se quemó, en realidad, el altar moderno. Se salvó el antiguo. Se salvaron las reliquias de Cristo que estaban ahí. Se salvaron las imágenes de la Virgen que estaban a un metro del fuego y que inexplicablemente no se quemaron. Yo me acuerdo que estaba en América, en el canal de televisión América TV. Me habían invitado el día siguiente que se iban a abrir las puertas de la catedral. Yo estaba con la profesora de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, Diego Arquitecta. Tiene que estar todo destruido por dentro. Sí, esto, lamentablemente. Y cuando abrimos, me acuerdo que la mujer tenía los ojos abiertos. Y dice, no puedo creer. No es lógico que no se haya destruido. Es increíble. Dice. Entonces, está. La civilización existe, ¿no? Y los valores de la civilización los defiende poca gente. Eso es cierto. Pero esa poca gente mantiene en el rescoldo. Y el fuego se mantiene. Entonces, este... Vinieron los, viste, los leones del circo romano, estuvo Nerón, estuvo y vino los... El Lutero hizo un desastre, también la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, no sé, pero mañana vendrán los marcianos y si tenemos voluntad, seguirá la civilización. Cada uno tiene que tener en cuenta si quiere mantener esa civilización, ¿no? Entender que el día que se muera, tiene que elegir todo lo que haga en su vida para el momento, ese memento mori, no el momento de la muerte, se va a encontrar con sus padres, con sus abuelos, en la eternidad. Lo que hacemos, como decía la figura de Gladiado, lo que hacemos en la vida tiene eco en la eternidad. Esa frase me pareció fantástica, ¿no? Máximo, al máximo, décimo meridio, que era el nombre que le había puesto. Qué película, qué película. Qué película extraordinaria. Esa corazón valiente, esas otras, ¿no? Que por ahí hablan mucho de la libertad. Claro. Y además, ¿sabés qué ves ahí, Marcos? Que esto viva civilización. El Imperio Romano, y es nuestra primera patria, y mirá que, ojo, los romanos, a tus antepasores, a los míos, franceses y alemanes, los apalearon. Pero si no los hubieran apaleado, no hubieran llevado civilización. ¿Cierto? Uno ve hoy, qué sé yo, los perfumes de los autos franceses, de los autos alemanes, pero todo eso no existiría si Roma no hubiese llevado civilización a esos pueblos. Eran bárbaros. Y a partir de la civilización cambiaron. ¿Cierto? Entonces, esa es nuestra primera patria. Y tenemos que defender esos valores. La patria no es estoy empoderado y me voy a pelear con vos y no sé, vamos a tener malas palabras. Eso no nos lleva a nada. Realmente, yo diría a los jóvenes que los están manipulando muchísimo. A ver, lo mismo le pasó a mi generación, y a los que son por lo menos diez años mayores que yo, que en los años setenta se metieron en tantos grupos terroristas, subversivos, y terminaron tan mal en un enfrentamiento interno, y aunque hayan terminado vivos, terminaron con el alma dañada, ¿no es cierto? Algunos viviendo en el exterior, escapando, de verdad es muy triste. Guarda con dejarse manipular por las ideas de moda. Cuando uno le plantea una idea de moda, esto es lo que se piensa hoy, escápenle como al diablo. Pero en el fondo es una encarnación diabólica. Todo lo que sea en ideal no es progreso. El progresismo no es progreso. El progresismo es la decadencia final. Hay una teoría de un tal Oldubai que dice que la civilización humana va a tener un punto máximo entre 1930 y 2030, y a partir de ahí va a volver a la edad de piedra. Y si te fijás, hoy que estamos llegando a un grado tecnológico, esto es fantástico. ¿Vos se acuerdan? Yo estoy con un teléfono, ¿vos estarás con una computadora? Teléfono ahora también. Bueno, esto, yo cuando era chico lo vi en los dibujitos animados, Dick Tracy, que era un detective que tenía un teléfono y al teléfono una pantallita con la cual hablaba con su jefe, ¿no? Bueno, ahora lo tenemos con un teléfono, además tiene que decir cuántas aplicaciones para averiguar el horario de trenes y mil cosas más. Pero lo que no acompaña este progreso técnico es el progreso espiritual, ¿no? La otra vez yo tenía una charla con una amiga mía y yo planteaba, digamos, cierta decadencia y decía, no, pero Patricio, pensá que hoy hemos progresado mucho y que esas cosas ya no se ven mal. Y le digo, mira, si hubiésemos progresado mucho estaríamos cumpliendo todos los diez mandamientos. Y no es así. Cada vez los cumplimos menos, ¿no es cierto? Entonces, creer que estamos avanzando, no, me parece que no estamos avanzando, me parece que estamos retrocediendo y muchísimo y no nos está llevando a ningún camino, estamos en un camino muy confundido. Y los argentinos se ve esta confusión, porque, ¿dónde termina nuestra patria? Ahora. Me parece que estamos a media hora del anochecer en la patria. Acá tenemos muchos flautistas de Hamelin que nos van llevando a un abismo y lamentablemente veo con dolor como nuestra patria se va apagando, porque hay cosas que se apagan, que es los valores de la continuidad, la familia. Yo cuando estaba en el colegio secundario decía, bueno, termino el cole, hago la colimba si me toca, hago una carrera y me voy a casar, en algún momento con una chica me voy a casar. Entonces, que era la lógica y con eso se continuaba la especie y continuaba la patria, ¿cierto? Porque yo voy a tener hijos y mis hijos tendrán los suyos, pero hoy es como que se ha cortado, ¿no? Ya tener hijos es complicado y económicamente es complicado culturalmente. Yo veo muchos varones grandes solteros y novia, ¿qué les pasa? Y no, que las chicas están con problemas. Y chicas también que quieren formar una familia y dicen, no, mis compañeros de trabajo son todos un desastre. Y además no quieren. Entonces, cuidado, porque eso nos lleva al colapso. Mira, Elon Musk, el dueño de Tesla, dijo hace poco, ¿no? Cuidado que vamos a un colapso demográfico. No vamos a una superpoblación que era el gran mito con el que nos asustaban. No vamos a un colapso demográfico. China se sabe que para el fin del siglo va a tener la mitad de la población. Si no menos, porque va a tener una población muy envejecida, ¿no? Lo único que crece en China son las poblaciones cristianas y el gobierno chino las persigue con un absurdo porque son los únicos que le van a salvar la demografía, ¿no? Entonces, este, hay países donde la mortandad infantil es enorme. Nuestro país es una vergüenza. Nosotros producimos alimentos para 400 millones, pero podríamos producir alimentos para 800 millones. Y con valor agregado, Argentina tendría que entrar 10 veces más en divisas que los que entran alimentos. Pero 10 veces más, no 50.000, 500.000 millones de dólares. Y la comida en la Argentina tendría que ser un regalo. Hoy es una parte enorme del presupuesto familiar. Y la comida tendría que ser el presupuesto en la Argentina en 2%, 3%. Nada más. Tendría que ser para ti. ¿Sabés qué está claro acá, Patricio? Es que se vende, se vende desde una esfera supranacional esto de que somos muchos, de que el mundo es un caos y por ende te van quitando las ganas de formar una familia que hoy me animaría a decir es el acto más revolucionario que existe. Formar una familia, criar a tus hijos fuera de toda esta porquería es un acto súper revolucionario. Sí. Pero que claro, todo esto que hizo un mensaje que baja desde arriba se debe a solamente decisiones políticas. Vos decís, Argentina le sobra la comida. ¿Y por qué hay gente que no come? Y pero no porque haya un problema de cantidad de gente o de tierra o de lo que sea. es la decisión política o de quien está al mando de organizar todo eso, ¿no? Y a nivel mundial lo mismo. Lo que pasa es que van apareciendo teorías y cuestiones así. Y hablando de eso quiero meterme un poco en algo que ya fuiste nombrando ahí en varias oportunidades que tiene que ver a las mayorías o a las minorías. Recién decía de que hay una minoría que sostiene todo esto en cierto punto y hoy muchas personas dicen ¡Ay! Pero vos viste que yo sí yo estoy tranquila yo me la banco pero la mayoría y eso le sirve como para frustrarse hacer poco no hacer nada cargarse de indignación ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia con las mayorías y las minorías? ¿Cuál ha sido el resultado cada vez que se apretó tanto una población como hoy está pasando por ejemplo a nivel mundial? Ok, voy a decir que las minorías nos imponen las características decís vos como sociedad No, claro digo que por ahí a ver que sea mayoría no asegura que tenga razón digamos porque a veces hay cambios que se han producido donde las minorías fueron tan intensas que han logrado grandes conquistas que después mediáticamente parecía que eran mayoría yo siempre doy un ejemplo que a mí me gusta citarlo porque es actual pero que vos veas dos millones de personas caminando ahí en Inglaterra protestando por la pérdida de libertad no quiere decir que sea la mayoría los franceses los franceses que salen o Moscú por ejemplo que se plantó con inteligencia no es la mayoría la que salió pero sí logró el cometido la mayoría siempre digamos o lo vio por televisión no hizo nada la mayoría la mayoría se queda en su casa eventualmente es así por muchas puede ser por una cuestión de edad o sos muy niño o muy viejo o de salud o de distancia en realidad es un grupo decidido estás hablando de pueblos también que tienen mucha historia ¿no es cierto? a los rusos no los corres con la vaina me hicieron una nota en un muy espejos por un ruso y me entendí hasta ahí ¿no es cierto? porque en un momento dice los únicos aliados de los rusos son su ejército y su marina es un viejo dicho ruso ¿no? viejo porque no existía la fuerza de aérea cuando se creó el dicho pero es válido ¿no? dice nuestros únicos aliados son nuestro ejército y nuestra marina entonces son pueblos duros y nosotros somos pueblos muy ablandados porque nosotros hemos abandonado nuestra historia y nuestra tradición pero el tema de la mayoría es decir se sabe de los antiguos griegos que la verdad y la mayoría no van juntas la verdad es la mayoría bueno 60% piensa que tal cosa y creo que lo que hemos perdido ya es un tema que de pericles se discute en realidad una sociedad tiene que hacer referencia al conocimiento bueno con este tema de salud ¿no es cierto? la gente está muy creída en lo que dicen los medios pero parece Luc Montagnier premio Nobel de Medicina dice lo contrario frente a Luc Montagnier que dice no, si esto no es tan grave como se dice no hay que hacer lo que se está haciendo hay 100 millones de personas que creen que sí hay que hacerlo y ¿quién tiene razón? ¿quién tiene razón? Luc Montagnier es el premio Nobel de Medicina es el virólogo más famoso del mundo entonces no se respeta la jerarquía del conocimiento y los gobiernos deberían ser una meritocracia del conocimiento lo que pasa es que hoy el conocimiento es la barbarie que estamos viendo en las calles ¿cierto? es una diputada que dice malas palabras y la aplaude entonces la gente le fascina una vez vi una entrevista que le hicieron al actual presidente y en realidad demostrar una ignorancia supina en muchos aspectos y lo comentaba la gente bien al fin un hombre inteligente del gobierno viene que es cultura yo decía pucha estamos mal si queremos que eso es cultura no no hay políticos cultos en la Argentina hace 40 años que no se ven hombres cultos y preparados no la mayoría no significa nada hoy lo que hay lamentablemente que tenés dos tipos de minorías Marco uno es la minoría virtuosa del conocimiento que logran una mínima difusión en las redes sociales y que tienen sus seguidores y después tener las minorías extrañas estrafalarias que quieren que hablan de la percepción hoy me percibo de tal o cual manera y además vos debés adivinar como yo me percibo claro claro con lo cual entramos en un grado de locura porque vos la Patricio no como Patricio hoy me auto percibo del fin desde hace dos minutos y vos como así como lo puedo saber hemos entrado en un grado de locura hoy esas minorías son unas minorías degradadas que luchan contra las minorías que si son cultas preparadas y virtuosas ahora te pongo un freno acá Patricio tengan difusión esa minoría de la última es una minoría real o es una minoría de gente que a lo mejor estaba con la guardia baja viste le cayó el vendedor y le vendió un pack acá tenés la causa acá tenés el pañuelo de color acá tenés la chomba y esta es la frase este es el hashtag salgan a la calle porque me da la impresión que es eso es como cuando te cae viste un vendedor ahí con la guardia baja y decís qué mierda compré acá cómo me vendió este Ford me vendió esto que no lo necesito bueno entonces parecería porque se visten igual hablan igual todo igual y todas pasan o todos pasan por mismas situaciones de vida han pasado me parecería que los une es algo muy extraño eso de que es un pañuelo me hace acordar cuando vieron la del pañuelo verde salieron con una cancioncita que se utiliza para la casa de papel que en realidad es una vieja marcha de los partizanos italianos de la segunda guerra mundial que representaba Mussolini que eran todos comunistas y me decía un amigo mío que es muy conocedor de todo ese periodo y dice vos crees que alguna de estas chicas sabe lo que está cantando no voy a tener ni idea de dónde salió esa marchita le metí una marchita comunista con otra letra y se las ha empaquetado un bien crearon una letra destructiva con respecto a esa música y las chicas lo están cantando porque claro tiene ritmo pega bien y dice pero ninguna tiene ni idea de esto no y tanto no tiene ni idea que dos chicas llegaron a matar al hijo de una de ellas como pasó en la pampa o sea hemos entrado en gran locura que hemos llenado de derechos pero hemos borrado los deberes vos tenés derecho a ser escuchado pero para eso tenés el deber de hacer tu programa tampoco puedo obligar a nadie que me escuche digamos si no que vas a ser un telépata un telépata yo le digo a todo el mundo no no hacés tu esfuerzo investigás yo he visto tus programas y vos ves veo mucho análisis en lo que vos hacés ¿no es cierto? y se nota que has leído que has investigado que entrevistás a la persona adecuada bueno todo eso significa un trabajo ahí ejerciste tu obligación como periodista y de ahí sale el derecho que te escuche en este momento hay un montón de gente casi 100 personas escuchando más la gente entra y sale más la que no van a escuchar después y claro más lo que tenés en directo por la radio pero yo digo nada más que lo que veo acá en Instagram entonces y mucha de esta gente tal vez se una a mi canal ¿no es cierto? de paso a paso chivo aquello que le guste la historia entre la historia con Patricio Lons en Youtube entonces nos hemos llenado de supuestos derechos que no se sostienen en deberes y no hay derecho que vos lo puedas sostener si no tenés un deber cumplido no, no hay manera tenemos derecho a nuestra soberanía argentina bueno ¿cómo cumplimos nuestros deberes de crear una fuerza que defienda nuestra soberanía? no, no la destruimos bueno mira vos no podés pretender Malvinas si destruís a tu marina de guerra a tu fuerza aérea y a tu ejército olvídate no, pero nosotros tenemos derecho y los ingleses te dicen sí, pero yo tengo un fierro más grande entonces no discuto con vos me acuerdo cuando David Cameron en el 2011 dijo Inglaterra no reconoce más la soberanía de Chile y Argentina sobre sus sectores antárticos a partir de ahora todos esos nuestros le ponemos de nombre tierra de la reina Isabel II y el amigo bueno, pero importa nosotros tenemos las bases sí, sí, pero olvídate antes o después cuando se quemó el rompehielos almirante Irizar el comandante lo salvó de prepo porque querían que lo dejara hundido ¿no es cierto? a los marinos nuestros que estaban creo al ejército que estaban en las horcadas no se les mandaba abastecimiento entonces nuestras bases en la Antártida creo que no estaban muy bien mantenidas no tienen a gente suficiente tenían que tener mucha más gente entonces si vos no cumplís con el derecho de querer defenderte ahora ¿cómo vas a querer defenderte si no cumplís con la obligación de de saber lo que es tu historia tu legado ¿qué legado recibiste? ¿y qué legado vas a dejar? porque ves a todas sobre todo a las chicas ¿no? que ¿por qué tratan de deformar la mente de las chicas y que se peguen con los padres? porque la mujer en realidad es el sostén de la sociedad la última defensa de la civilización es la madre sobre la madre vos creás los distintos cordones de protección porque la madre tiene que continuar la vida entonces y la primera protección es bueno la religión creo en algo la lengua me sé comunicar ¿cierto? el trabajo y luego la defensa militar ¿no es cierto? no me va a faltar el tono sí, no pero el cuerpo diplomático y los servicios de espionaje son elementos que ayudan pero si vos no tenés un garrote para mostrarle al otro yo me acuerdo que una vez un marino inglés le dijo muy honestamente un marino argentino después de la guerra le dice el inglés mira esto de Malvinas y tal vez ustedes tengan razón me dice para nosotros no es extraño tener territorios extra ultramarinos para ustedes les parece una cosa que no nos puede hacer que nosotros tengamos esos derechos pero la única manera de que mi gobierno se siente se pueda sentar a discutir con el tuyo es que vos tengas un fierro tan grande como el mío y ya que vos tengas un fierro mi gobierno se pone a calcular me conviene o no me conviene irme a las manos ¿cuánto me va a costar? ¿qué beneficios puedo sacar? ¿de qué manera puedo negociar y capaz que logre una cosa binacional? alguna trampa te van a hacer en la negociación como hacen siempre los ingleses pero ahí se van a poner a negociar no antes entonces fíjate nosotros hemos destruido nuestro aparato industrial nuestro aparato industrial militar nuestro aparato militar pero hemos destruido hoy la educación y hemos destruido la lengua la última valla de entendimiento Marcos es el lenguaje es que vos y yo nos podemos entender este idioma ¿viste? vos descendiente de alemán yo descendiente de franceses pero nos podemos entender en el español en la lengua de Quevedo de Cervantes de López Vega de Góngora una lengua que ha creado las mejores plumas de la historia Cervantes es superior a Shakespeare y Shakespeare es extraordinario pero un poema tan hermoso como el Martín Fierro y todo eso porque tenemos una lengua común si hoy empezamos a hablar con una lengua distorsionada y en medio de las charlas metemos las arrobas la X y la E donde no corresponde esta conversación se termina porque no vamos a poder entendernos y luego después se acaba la identidad hispanoamericana porque no te vas a poder entender con un uruguayo claro 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 y para un brasileño que viene a la frontera que entiende algo del español si vos hablas bien español te va a entender donde le empieces a decir les amigues les diputales les jubilades el tipo ya empieza que se le distorsiona el sonido y no te va a poder entender entonces y eso es importante para que nuestra patria para que tengamos el derecho a tener una patria el derecho a tener una familia tenemos que tener la obligación de cuidar los elementos de esa patria y una es la lengua otra es la fe y sobre todo la familia con todo eso vos proteges la familia y ahí si tenés patria entonces hoy hay que recuperar las minorías de verdad las minorías cultas y las otras minorías a las que le metieron ese hashtag diciendo color verde y masacremos chicos y bueno esa gente se tiene que poner a pensar ¿dónde termina eso? yo me lleno de derechos derechos y bueno ¿y dónde termina? cuando los cumplí todos no quedó nada quedó tierra arrasada dejamos un decido Patricio era lo que decíamos hoy al inicio digamos vos le das insulina 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 no va a crear nunca insulina al cuerpo porque la recibe de afuera entonces vos le das derecho 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 y en realidad no lo podés sostener porque en algún momento vos tenés que aplicar parte de tu responsabilidad resulta que no la tuviste nunca porque tu vida se basó en pedir derechos que encima te lo administraron pero como nada es gratis en algún momento la misma vida te va a poner a prueba para ver si esos derechos te los has conquistado de manera decente o no pero esto todo termina siempre como te ha terminado a lo largo de la historia yo no sé si hay un experimento de financiación social que haya perdurado la verdad que se cayeron todos se cayeron todos se cayeron todos y Occidente digamos va camino en colapso yo creo que mira el trabajo que vos haces es muy importante y todos los que hacen parte de esta batalla espiritual lo de batalla cultural no me gusta hace un poquito río pero yo creo que es una batalla espiritual van a dejar semillas muy grandes cuando finalmente Occidente colapse así que vamos a tener un momento en que se van a fracturar los países es decir un amigo chileno dice nosotros vamos a a una pérdida territorial igual que ustedes y ahí nos salvaremos en feudos entonces capaz que un grupo de gente en Santa Fe logra en una comuna en un municipio salvar la civilización otro en Salta otro en San Luis otro en Córdoba o en la llanura bonaerense o pampeana ¿no es cierto? en algún lugar de la Patagonia y vamos a vamos a eso vamos a lo que pasó con la caída del Imperio Romano vamos a sistemas feudales donde y esos feudos se salvarán en la medida que elijan a gente con probidad con honestidad con sabiduría y con mucha prudencia porque ahí hay que tratar de entenderse con el otro ¿no? este hay cosas que me critican porque yo trato de entenderme con aquel que piensa distinto ¿no? entonces me han acusado de ser furibundamente peronista y furibundamente antiperonista furibundamente de izquierda furibundamente derecha pero no es eso es que trato de decir no le pongo un mote a la persona trato de entenderme y conversar y dialogar con él porque si no tenemos que volver al garrote ¿cierto? y bueno y creo que posiblemente haya puntos de entendimiento donde logremos una convivencia y hasta una amistad ¿por qué no? entonces este y ahí se necesita prudencia ¿no es cierto? guarda con lo que uno va a decir con palabras con aquellas palabras que no tengan retorno ¿cierto? que lleven a un enfrentamiento hay que cuidarse mucho entre la gente de bien hay que tratar de entenderse y los que están errados que empiecen a buscar basta insulina como así dejen de darme tanta vitamina porque no tengo no sé cumplir con mis derechos ¿cierto? uno lo ve en la escuela secundaria ¿no? hay chicos bien con yo tengo derecho a yo este ¿cierto? si usted me me trata de enseñar tal cosa lo denuncio digo yo estoy para enseñar y usted está para aprender si no vamos al revés de usted la clase si puede claro no puede entonces ahí se acaba se acaba la fantasía y lo que estamos viendo los argentinos es una fantasía los políticos son irresponsables pero o sea no tienen una visión son de por sí mediocres ¿no? yo me acuerdo me dio mucha vergüenza me llama la profesión de Antonio Laje para hablar sobre lo que dijo el presidente cuando dijo nosotros descendemos de los barcos los mexicanos de los aztecas los brasileños de la selva delante del presidente del gobierno de España digo no muchachos toda Hispanoamérica desciende de Isabel y Fernando de la gesta de los adelantados del legado del siglo de oro español ¿no es cierto? del XV al XVII con eso se formó Hispanoamérica tendrías que haber hablado algo de eso ¿no? tuvo que mirá tuvo que ir un filósofo francés al siglo de los españoles señores hay momentos superiores en la civilización humana la España del siglo XV del 1500 al 1700 entonces nuestros políticos son brutos pero no son malintencionados los aviva una llama de maldad enorme nos quieren perseguir hasta una política diciendo hay que ir casa por casa con las fuerzas armadas para obligar a la gente pero que estás loca ¿qué le pasó? ¿para quién trabajás? ¿para quién trabajás vos? ¿para quién trabaja tu marido? ¿cierto? pero también por ahí puede que venga la cosa y en más de un caso vemos ¿no? fíjate que casi todos los políticos tienen una vida personal desordenada ves lo que son si están casados bien casados mal casados los hijos que tienen ¿no? algunos los muestran con orgullo y la verdad que habría que esconderlos y entonces claro entonces pues si vos decís mirá Marco mañana sos presidente y me decís Patrio ¿sabés que? mi hijo no se dedicó a la política pero mi hijo es bombero y ha salvado en el último incendio no buscó ningún privilegio por ser mi hijo y fue se metió en el fuego y salvó una familia y hasta salvó evitó que el edificio se derrumbara y yo diría a mí presidente Capes te diría su hijo no le gustó la política pero es motivo de orgullo su hijo es motivo de orgullo usted tiene que estar orgulloso su hijo bueno la política no le llamó la atención no le agradó su vocación fue servir a la gente de una forma directa de esa forma ¿no es cierto? y eso es motivo de orgullo y hoy realmente vos ves los políticos y sus familias y no ves motivo de orgullo y encima dicen que sí están orgullosos de tal o cual cosa y la verdad que hay cosas que son vergonzosas entonces con una una clase política así yo creo que vamos al colapso entonces me parece que en esta navidad tenemos que ir de vuelta a la raíz ¿no es cierto? cuando vos te caíste al abismo al pozo vamos a decir que estás en un pozo y querés salir del pozo pero primero tenés que entender por qué te caíste porque si no vas a vas a hacer un mal movimiento para intentar salir del pozo porque es bueno con cierto esfuerzo podría pero ¿qué fue lo que me tiró? ¿por dónde me caí? ¿de qué lado? ¿de ese lado resbaladizo? bueno a ver ¿de qué otro lado puedo subir? entonces en este momento tenemos que volver a la fuente ¿no? yo creo que Marcos el 24 de la noche pongamos el pesebre y si el que es medio descreído que oye y lo saque igual porque usted debe tener el pesebre de sus padres de sus abuelos que oye y se lo coma y el que no nació cristiano porque nació de otra religión pero nació en esta tierra antes comprate un pesebre y ponelo y tomá al niño Jesús en la palma ¿no? no lo pongas hasta que sean las 24 horas y ahí ponete a pensar que en el fondo nuestra civilización nació ahí nació en un pesebre muy humilde ¿no? lleno de paja animales ¿no es cierto? la leyenda de que el güey o el asno se creció en sus orejas porque quería escuchar la voz del niño ¿no es cierto? los vaídos del bebé y que tres reyes llegaron de oriente posiblemente de lo que hoy es Irán Irak y caminaron que no eran judíos eran de otra tradición y dijeron acá nació el salvador del mundo entonces creo que si nosotros queremos rescatar ese valor esa humildad ese momento fundacional donde cambió la humanidad ¿cierto? donde se produce el hecho más extraordinario y a partir empezamos a desilvanar esta madeja de confusión en que vivimos lo más extraordinario que le ha pasado a la humanidad Marco no es que el hombre haya pisado la luna que es una hazaña tecnológica esta lo más extraordinario es que Dios caminó en la tierra ¿cierto? entonces este fíjate que a Dios lo tuteamos el Padre Nuestro Padre Nuestro que dicen que está casi en los cielos no sé qué visión tenés ahí y la hacemos cortita antes que se nos acabe el tiempo Patricio ese es el Padre Nuestro original que está escrito ahí no me acuerdo Nuestro original luego se pasó al griego a la Vulgata latina y la original en latín si es exacto no lo que hay es una cosa errada en los últimos años que fue cambiar las deudas por las ofensas y no es lo mismo vos tenés una deuda con Dios tenés una deuda concreta con Dios ¿cierto? Dios no está ofendidito ahí estoy ofendidito porque Patricio y Marcos hay pecados está dolido en todo caso ¿no? profundizamos una de las espinas de la corona de Cristo tenemos una deuda con él eso de las ofensas es un error teológico que no me gusta y muchos teólogos lo denuncian en su momento es decir perdónanos nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores ¿cierto? porque hay otros que tienen deudas con nosotros y tenemos que aprender a perdonarlo por más que nos moleste ¿cierto? por más que afecte nuestra vanidad y bueno habrá que perdonarlo si queremos que Dios nos perdone a nosotros ¿no? y si aprendemos a prender el corazón veremos que Dios nos perdona también a nosotros este pero el el paternoster en latín el paternoster original es igual que el de la vulgate y que el arameo ¿no? en arameo suena muy bien no entiendes nada yo conseguí una vez un audio en arameo y no entiendes ni jota pero bueno con esta con esta entonación que Cristo de haberle hablado en su momento a sus amigos ¿cierto? Dios te permite ser su amigo curiosamente Cristo comía con sus amigos ¿cierto? y tenemos que ver en eso algo extraordinario este la posibilidad de hablar con él ¿te imaginás si te dijera la producción Marcos a la tarde de un especial viene Dios a hablar con vos Cristo llegando obviamente que tu tu programa va a tener 10.000 puntos de rating ¿cierto? pero este y lo único que podés hacer es darle el micrófono que él hable pero tenemos que entender eso porque es la única manera de rescatar nuestra civilización y de esa manera de rescatar nuestra patria nuestro terruño el camino que vamos vamos al abismo ya estamos en el abismo estamos a media hora de la oscuridad final de que esto colapse bueno a ver empecemos aprovechemos esta navidad para pensar ¿cómo salimos? de este abismo y empezamos hay que sacar las tinieblas hay que correr todo ese velo que lo tenemos que se yo desde la revolución francesa cayó un velo de oscuridad y entonces nuestra civilización hija del derecho romano de la filosofía griega de la fe de tierra santa del coraje español y ahí está muy confundido somos hijos del pañuelito de tal color y de y de la cosita de moda y la banderita de tales colores y de la nada de la nada que nadie sabe más quién los inventó entonces yo diría ¿quién es el Manuel Belgrano de todos esos símbolos? y lo vas a encontrar que es en algún laboratorio de pensamiento que es que ¿cómo destruimos Occidente? ¿y cómo destruimos a los argentinos en particular? ¿cierto? desconfían mucho desconfían de de todos aquellos que nos con canto de sirena nos quieren hacer una vida fácil vos tenés derecho a no vos tenés obligaciones y de las obligaciones te aparecen solitos los derechos porque lograste algo y de golpe podés hacer tal cosa tenés el derecho a hacer tal cosa buena que es el resultado de la obligación que cumpliste pretender un derecho de la nada yo diría estos que a veces hasta son ante otros parece que tienen más fe que yo porque creen que las cosas vienen de la nada yo sí creo que Dios creó de la nada pero estos creen que todos vienen de la nada ¿no es cierto? o creen viste los que te dicen que el bebé no tiene vida antes de nacer entonces ¿qué quiere decir que resucitó? era un cadáver que luego resucita yo creo la resurrección de la carne como dice el querido pues esto parece que tiene más fe que yo ¿no es cierto? entonces Marco yo creo que esta Navidad pongámonos a pensar que los valores están a veces cuando vemos en nuestra casa en la chimenea leyendo algún libro bueno o místico viendo a nuestros hijos jugando y tal vez nuestra esposa leyendo o tejiendo y ahí tenemos un tesoro inconmensurable fantástico no tiene medida y nos llena de felicidad y la felicidad pasa por ahí no pasa por ir a pelearme con el otro porque ir a una manifestación porque quiero un derecho nuevo y si yo era feliz sin ese supuesto derecho ¿por qué? porque cumplí con mis obligaciones así que bueno tomemos en la palma al niño Jesús y y el 24 de la noche cuando sean las 12 pongámoslo en el pesebre y festejémosle a él el cumpleaños ¿cierto? cuando brindemos digamos feliz Navidad de nuestro Señor Jesucristo feliz cumpleaños a nuestro Señor ¿cierto? y que reine en nuestras vidas en nuestra familia y en nuestra patria un gustazo enorme ha sido escucharte Patricio vamos a quedar en contacto vamos a seguir historiando ¿está bien dicho? ¿historiando? ¿o qué neologismo se puede poner ahí? es como un neologismo me parece investigando la historia ¿no? investigar en la historia disfrutar si podemos ir historiando como disfrutar de la historia el conocimiento de la historia parece un neologismo pero podemos utilizarlo con un sentido lúdico ¿no? del placer ¿no? te cierro con esto una vez unos alumnos mías me dicen ¿pero usted cómo sabe tanto de la Revolución de Mayo o de la Revolución Francesa? y yo le dije bueno en la Revolución de Mayo yo era grande ya y me acuerdo caminaba por... la francesa era chico pero me acuerdo me acuerdo me siento este tipo las cosas que dice pero pero tiene un aspecto lúdico entretenido agradable porque cuando uno sabe dónde vino sabe quién es y cuando uno sabe quién es no compra Canto de Sirena no compra su hashtag uno sabe quién es cuando uno sabe quién es uno sabe hacia dónde debe ir y uno no debe ir a los Cantos de Sirena debe ir a los valores que permitieron que la civilización humana desde Adán y Eva llegase hasta el día de hoy con esos valores la humanidad puede seguir sin esos valores no gracias Patricio Marcos un fuerte abrazo para mí ha sido un placer la primera vez en estar en tu en tu programa que me encanta y creo que sos además uno de los mejores periodistas argentinos así que Marcos para mí ha sido un placer de con una colega me acariciaste Leo un abrazo a todos y los invito a mi canal a todos gracias Patricio un abrazo de hoy muchas gracias gracias Patricio